... Largaron la octava prueba del programa sobre la distancia de mil metros. Agrupados los competidores tratan de hacer la entera por la noche de la cancha. el 10 junto al 6, muy cerca queda el número 5 para el lado interior, a cuerpo medio viene avanzando el 2 a cuerpo este es el número 4, medio cuerpo el 11 abierto, dos cuerpos y medio viene avanzando el competidor número 9 a tres cuerpos lo hace el número 7 a cuerpo medio el 1, cerrando la marcha están ya en la señal de marcatoria de los 600 metros, hay lucha la vanguardia, 5, 6 y 10 disputando la primera ubicación, 5 por dentro 6 por fuera, muy cerca el 10 el 4 por fuera que se agrega a la lucha más atrás viene avanzando el número 2, luego lo hacen el 9, el 11, el 7 y el 1, ingresaron en la recta final, 400 metros para el disco 5 y 6 disputan la primera ubicación, el 6 por fuera ahora que estira la ventaja sobre el 5, por dentro queda el competidor número 2 junto a la empalizada, más atrás viene avanzando el 4, luego lo hacen el 9, el 11 el 10, el 7 y el 1, 150 metros para el disco, 4 y 6 disputando la primera ubicación, el 4 por fuera que supera la línea del 6, muy cerca queda el 9, más atrás está avanzando el 2 y el 5 pocos metros para el disco, el 4, leve la ventaja sobre el 9, van a cruzar el disco 4, manteniendo la ventaja sobre el 9, y cruzaron el disco y cruzaron lo 05, la 1,